Con Cable, vive la evolución Natalia Ruiz en esta alianza informativa con RPTV Noticias nos tiene información directamente desde la capital del país, veamos Este grupo de voluntarios está llegando a todos los rincones de Colombia para arreglar y dotar escuelas y así cambiar la vida de miles de niños y jóvenes Voluntario Colombia es apostarle al país, hacer lo que estamos haciendo, hacer patria y crear un mejor Colombia En esta oportunidad llegaron al departamento de Baupés una zona selvática ubicada en el suroriente colombiano y a unos 600 kilómetros de Bogotá una zona azotada por la violencia donde hace 19 años guerrilleros de las FARC explotaron cilindros bomba, asesinando a 50 personas Bombas, balas y secuestros son solo malos recuerdos del pasado Hoy, los niños juegan, sueñan y tienen claro que quieren ser cuando sean grandes ¿Usted qué quiere ser para cuando sea grande? Policía ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Soldado ¿Soldado? ¿Tú qué quieres ser? ¿Quién quiere ser como Falcao? ¡No! ¿Y quién quiere pertenecer al Real Madrid? ¡No! En dos años este voluntariado de DirecTV ha reconstruido 28 escuelas dotándolas de implementos escolares y hasta de televisión satelital para conectarlos con el mundo ¿Qué mejor? Construir país y hacer algo que nazca al corazón Eso muchas veces sana heridas y ayuda a pensar de forma positiva Sobre todo en lugares y regiones menos favorecidas como este apartado departamento Por eso es un cambio, es un muestro del cambio fuerte en Colombia Es un país con más paz, es un país más abierta ¡Gibby O.P.! ¡Gibby O.P.! ¡Gibby O.P.! ¡Gibby O.P.! ¡Gibby O.P. ¡Gibby O.P.!